Bueno, es que como me ha pillado un poco de sorpresa, no sabía muy bien qué leer. Y bueno, como todos los días yendo al trabajo, pues paso por un sitio para mí muy especial, pues ahora que está florecido, que es un barque, y bueno, pues quería sacar o compartir con vosotros lo que siento cada día cuando paso por ahí, se llama Mi Sendero Encantado. Me encontré, casi sin buscarlo, mi sitio para pensar, reflexionar, asimilar, sentir la quietud y entender parte del significado de esta realidad. Lo llamé Mi Sendero Encantado, un sendero guardado por gigantes de raíces fuertes y ramas rígidas, resistentes e invencibles ante el calor sediento, ante tempestades y tormentas. Permanecían cada día en su mismo sitio, inquebrantables, para convertir mis lágrimas en pájaros libres, férreos, para consolar mis asedios, calmar mis suspiros y guardar mis secretos. Caminaba tomando ejemplo de la unión entre ellos, de su resistencia, de su fuerza y interés para no abandonar nunca. Me dejaban ver sus cicatrices a causa de sus guerras pasadas, pero me advertían que no me dejaran bautar por ellas. Me susurraban que tras esa capa herida y dañada se encuentra el secreto más valioso para volver a florecer. Los observaban, y como si estuviera en una escena mágica, era capaz de visualizar su secreto. Podía apreciar la savia de su interior fuerte, estable, sana y en equilibrio, para así descubrir la pura sentida de la vida. Gracias.